Señal Cultural Agenda Cultural Exposiciones Instituto Cultural Cabañas La exposición Taller Frida y Yo es una muestra que incluye una serie de dispositivos interactivos a partir de los cuales los niños tendrán la oportunidad de transitar y aprender sobre identidad, cultura, historia de Francia y del universo colorido y maravilloso de México. Esta exposición que se inauguró en el mes de octubre continuará vigente en el Instituto Cultural Cabañas hasta el 17 de enero de 2016. Teatro Ex Convento del Carmen La pastorela Según Bartolo, el Borrego, cuenta el caso de dos pastores y su holgazán Borrego Bartolo que se encontraban alejados del campamento. Este trío es invitado al nacimiento del Niño Dios por parte de un ángel que, castigado por su mala conducta, es encomendado a visitar a todos los pastores separados del grupo. Se trata de una obra de teatro que se aleja del concepto tradicional de pastorela y podrá disfrutarse en el Foro Ágora del Excomento del Carmen este sábado 19 de diciembre a las 18 y 20 horas. Conciertos C3 Stage El próximo viernes 18 de diciembre, Siddhartha se presentará en el C3 Stage para celebrar la posada de RMX y presentar su más reciente material, El Vuelo del Pez, además de contar con la presentación de Baltasar. Plaza de las Américas El Festival de Zapopan a Belén clausurará sus actividades el próximo domingo 20 de diciembre en la Plaza de las Américas con la participación de la cantante Eugenia León, quien cerrará el evento con su concierto Navidad en las Américas. Eugenia León, quien se hará acompañar por la Orquesta Sinfónica de Zapopan dirigida por Alan Vladimir Gómez, cantará piezas navideñas y algunos de sus éxitos ampliamente reconocidos. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí, si tienes ganas de llorar, piensa en mí, ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tu niña me enseñó a pecar.